Esta generación es la primera en dormir menos de siete horas debido al desarrollo tecnológico y a la presión en los empleos. Necesitas dormir más si te pasa algo de lo siguiente. En primer lugar, si no te sientes fresco. Si al despertar, pues no te sientes fresco y lleno de pila o si durante el día te sientes irritable o si te duele la cabeza, quiere decir que esos tejidos de tu cuerpo no se recuperaron del todo y las funciones físicas y mentales no se restauraron. En segundo lugar, los nervios y la débil. La falta de sueño ha sido relacionada con bajas calificaciones en la escuela, humor cambiante y depresión. En tercer lugar, tomas decisiones apresuradas. Probablemente le digas que no a tu jefa cuando te encarga una tarea fácil o le digas que sí a ese personaje de la oficina cuando en realidad quieres decir no. En cuarto lugar, si no soñaste nada, el no recordar tus sueños indica que duermes mal. Y bien, pues comienza a dormir un poquito más de siete horas para que te sientas totalmente bien a lo largo del día y reduzcas un poco tu estrés. Soy Etna Hernández, recuerda visitar la página de planoinformativo.com, visitar las diferentes redes sociales y por supuesto suscribirte a nuestro canal de YouTube.